no puedo perfecto es que no puedes odiar a una vieja que te dio todo ¿verdad compañero? ¿cómo vas a odiar a una vieja? no, no puedo odiarla, aquí está la generación joven de la música tejana intenso en Capital Grupera no, no puedo odiar a una vieja que te dio todo como ella se marchó con ella lleva todo amor no habrá no puedo odiarla sin ganar o tanto no tanto no no puedo odiar a una mujer que me entregó Un corazón sin condición Que se entregaba en tu cuerpo y alma Y me enseñó lo que es amor No puedo odiar a la mujer No puedo odiarla Me lo grita en el corazón Es que la quiero y por más lejos que se vaya No puedo odiarla A ver ese grito de las muchachas Súmele al radio Se marchó Con el trayecto de amor No puedo odiar a la mujer No puedo odiar a la mujer Que me entregó su corazón sin condición Que se entregaba en tu cuerpo y alma Y me enseñó lo que es amor No puedo odiar a la mujer No puedo odiarla Me lo grita en el corazón Es que la quiero y por más lejos que se vaya No puedo odiarla ¡Gracias!